Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. No sé si voy a poder articular palabra porque se queda uno aquí. El año que viene lo hacemos ahí al sol, porque casi podemos empalmar con pingüinos. Se queda uno... Bueno, muy buenos días a todos, de verdad. Gracias, gracias a su delegado, querido Emilio, jefa de tráfico inmaculada, querido director de la Televisión de Castilla y León, José Luis, muy buenos días. A los organizadores también, a la empresa, por supuesto a la Guardia Civil, que la tenemos aquí y que también va a velar por nuestra seguridad durante estos dos días. Hay un dicho, que creo que lo tenemos todos acuñados, dice, si quieres ir rápido ve solo y si quieres llegar lejos ve acompañado. Y eso es lo que desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León y desde la Consejería de Cultura y Turismo estamos haciendo. Si queremos llegar lejos debemos ir todos acompañados, debemos ir acompañados de los mejores compañeros de viaje. Qué mejor que en ese ecosistema colaborativo que proponemos a través de la concertación institucional, de la colaboración público-privada, del diálogo y con esa visión de comunidad que tenemos, como ese paraguas que de alguna manera le damos a todos nuestros proyectos y a toda la acción de Gobierno, qué mejor, repito, que ir de la mano del Gobierno de la Nación a través de la delegación del Gobierno, qué mejor que ir de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, de empresas privadas, algo que desde la Consejería y desde el Gobierno, me voy a quitar las gafas que se me empañan, desde la Consejería y desde el Gobierno promovemos para avanzar más y para que esta comunidad, se ha dicho aquí, que esta comunidad que queremos articular, en este caso desde el punto de vista del ámbito competencial de la Consejería, a través de la cultura, del patrimonio, del turismo y del deporte, estas iniciativas, desde luego, van a conseguir ese fomento y esa promoción. Y eso es lo que supone, de alguna manera, también este desafío Retour Castilla y León. Nueve provincias, diez ciudades, las nueve capitales de provincia, Conferrada, dos días, seis y siete de noviembre, 24 horas, 1.200 kilómetros. Otra manera de ver la comunidad, otra manera de disfrutar de la comunidad, de mostrar la enorme riqueza patrimonial, la enorme riqueza cultural, la enorme riqueza paisajística, la enorme riqueza gastronómica que atesoramos a través del ocio, a través de la aventura. Para algunos será realmente un desafío muy importante, para otros será disfrutar de algo que ya vienen haciendo durante mucho tiempo, a través de estas rutas que hacen en moto, no solamente en León, también en lo largo y ancho de España, incidiendo, además, en una cuestión que comentábamos ahora, y es que seguramente será la primera experiencia que se haga de este tipo en el país, con lo cual, bueno, en muchas ocasiones que tachan a la Administración como de alguna forma muy conservadora, muy tradicional, yo creo que también damos un paso más en esa innovación a la hora de mostrar lo que tiene la comunidad, a la hora de apostar por la promoción turística, creo que es otra forma también de que se vea nuestra comunidad, y sobre todo, como digo, en ese esfuerzo colaborativo, en ese esfuerzo de las distintas Administraciones, en ese esfuerzo de las entidades públicas y privadas, para ser útiles. Yo siempre digo que si hay algo que tienen que ser las Administraciones de cara a los ciudadanos, es útil, es que todo el esfuerzo que realizan, tanto en recursos humanos como en recursos económicos, sean útiles a la ciudadanía, y eso es lo que pretendemos desde luego desde la Junta, desde el Gobierno y desde la Consejería de Cultura y Turismo. Y si ese esfuerzo lo hacemos de la mano de entidades del Gobierno de la Nación y de entidades públicas y privadas, yo creo que la ciudadanía agradecerá que las Administraciones, que los distintos representantes políticos, independientemente de la opción política que defiendan, se unan y aunan sus esfuerzos para que el beneficio recaiga en los ciudadanos, y en este caso, para ese esfuerzo que estamos haciendo, porque esta comunidad no sea solo una comunidad de interior, sino que también se abra al exterior, sea vista, y esto constituya un reclamo más para que esta comunidad, como digo, sea líder, como lo es actualmente en turismo rural, y sea líder en algo que otras comunidades no tienen y que nosotros sí tenemos, que es ese patrimonio que, como siempre he dicho, tenemos que saber vender, entre comillas, como un recurso importantísimo, como un recurso de dinamización económica y social, si lo conjugamos con los elementos culturales, con los elementos gastronómicos y con el turismo. Así que, muchísimas gracias a todos. Vamos a ver si sale bien, pensamos que va a salir muy bien, que hay que afianzar, que es una iniciativa que hay que afianzar, y que si no pasa nada nos veremos aquí el año que viene, en esa segunda edición, seguramente será más y mejor, pero, bueno, vamos a confiar en que esta primera edición sea realmente lo que todos estamos esperando, un gran espectáculo, porque va a estar, además, retransmitida por la televisión en directo, algo que tampoco espero que los drones no estén por la noche, Jorge. Así que vamos a ver si realmente sale todo muy bien y el año que viene nos podemos concitar otra vez aquí, disfrutando de lo que sería la segunda ruta. Así que, muchísimas gracias a todos, gracias por asistir y a disfrutar. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.